El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cada vez que siento pena Voy a lorrijar del mar A pedirte las olas Si han visto a mi amor A mi me han dicho las olas Que nadie ha pasado por aquí Y voy a gastar la vida En busca de mi amor Yo, ma quisiera Mas te amo Dios Y todas las noches las paso Sopirando por tu amor Que nadie ha pasado por tu amor Música 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 Música